La Navidad latina Esa época del año donde los Esperan con ansias recibir Esperan con ansias recibir Fuego Esperan con ansias recibir De la que yo ¡Mamá! ¿Cuándo vendré Para regalarme mi Molly Station 5 Con el Resident Evil Una época donde Estos valientes sementales Dejan sus babosadas para estar En paz con sus furcias Chale que triste que te vas a morir Ah que ver Incluso los Celebran la Navidad O al menos el lado Imbetil Ok Este definitivamente no es ¿En qué calle estoy exactamente? Eh Disculpen Estoy bien loco ¿Me podrían decir dónde? Primo pruebas ¿Eres tú? Pero bueno Si es mi Compa detective enigma ¿Quién es ese esposo mío? No Es otro colega reseñador del Los amigos de la justicia Sobrevivió Al éxtasis Lo mecrafiano Junto con Mi mami Eh... Supongo que ellos son tus compañeros Influencers ¿No? Ah... Te decides estos dos Alcahuetes La Sex Slave Que me acompañes Mako SON DE LUCAS BOOM El furro es Ratchet You Wish BOOM Esto... Quieren El mal Jackass Seguro Suena como una buena forma de pasar Cuatro minutos Enigma ¿Quieres que te dé mi zona? ¿Sabes qué? Me vale madre Verás Este... Pidazo Invoca una araña que concede El dominio total del mundo Tal que la posee Además Solo obedece Al que lleva Mi cabezona Hola que hace Soy Spoderman 2099 Y te puedo hacer realizar o sobrescribir cualquier evento canon De acuerdo De acuerdo Enigma Piénsatelo muy, pero muy bien Sé exactamente lo que voy a pedir Oh Estúpido y sensual Spoderman Deseo que el remake live action de las Chico super gastoso Sea borrado de la faz de la tierra Al toque mi rey Dime algo ¿Acaso el viaje valió la pena? No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar Bababoy ¿Pero qué ha pasado? Ay no Esto se va a poner feo Al parecer Al desear la Conmurción Del vivir Me ha cerrado el equilibrio Natural de las cosas Paz No lo sé Pero lo mejor será quedarnos aquí A esperar el importunio No lo sé Pero lo mejor será quedarnos aquí Hola, soy el señor Os lo recuerdo porque soy vuestro jefe Gracias por ver el video